No fue fácil llegar hasta acá porque nos ha tocado superar bastantes obstáculos y superar bastantes dificultades, pero bueno, esos son los propósitos de Dios y de esa manera se dieron y eso es lo que nos tiene contentos. Ahora nos toca preparar este partido que nos toca el fin de semana en Manizales contra Once Caldas, ese es el partido de ida, y el próximo domingo en 15 días pues jugaremos el partido de vuelta aquí en Aguachica donde esperamos hacer un muy buen papel así como lo hemos hecho hasta el momento y poder llegar a ser campeones que es el objetivo. Por supuesto que es una gran felicidad para mí el haber logrado este paso tan importante, es la primera vez en la historia del torneo nacional sub-20 que un técnico de Barranca Bermeja disputa esta final, llega a disputar esta parte tan importante de un torneo, entonces es un orgullo para Barranca Bermeja, es un orgullo para Santander, es un orgullo para todos nosotros los que vivimos apasionadamente este deporte. ¡Gracias!